Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy buena semana para todos. Les quiero mostrar el cielo hermoso que tenemos hoy, lunes de enero, un lunes súper, súper caluroso. Y bueno, les quería mostrar una planta que no es la que estamos viendo ahora, esa va a ir en un próximo video. Es esta, miren, nosotros la conocemos como Dama de Noche, pero también se la conoce como Mirabilis, Galán de Noche, Don Diego, Flor Maravilla, Periquitos, tiene un montón de nombres. Que dicen que es invasora y un poquitito de razón hay, porque fíjense, miren todo lo que, fíjense, todo esto, y ha crecido solita, solita. Acá tiene sus semillitas y aquí están sus capullos. ¿Por qué, Dama de Noche? Les voy a contar, porque estos capullos no son de florcitas que no han abierto nunca, son de florcitas que abren todas, todas las tardes y se cierran a la mañana. Porque esta señora planta le gusta descansar de mañana, de noche, se dedica a mostrar la belleza de sus flores y a perfumar cada rinconcito del jardín que tenemos. Es maravilloso el perfume que tiene y cómo quedan todas estas florcitas, estos pimpollitos abiertos. Para que tengan una idea, porque ella hace todo solita, miren, tienen flores en fucsia, la misma planta, ¿eh? Porque a lo mejor uno dice, uy, mirá, nació una plantita con flores fucsia. Y después terminan apareciendo fucsia con rosa, fucsia con blanco, blanco solo, como en este caso. ¿Ven? Ahí tienen los pimpollitos blancas solas. Ya se las voy a mostrar esta tarde, todas florecidas, si Dios quiere. Así que, bueno, era eso, mostrarles cómo ella descansa de mañana y mostrársela después a la tarde, toda florecida en su esplendor, en su mayor esplendor. Por eso pienso que le deben llamar flor maravilla también, porque es una maravilla verla toda florecida. Ah, miren, acá, esto es bueno, porque no he podido tutorarla o manejar este lecho como corresponde. Nosotros lo conocemos como el lecho plumoso. Siempre ustedes van a ver que yo les voy a decir, lo conocemos como, y voy a dar el nombre de la planta. Porque he notado que hasta cada provincia la llaman de distintas maneras a las plantas. Imagínense que de país a país también cambia mucho su nombre. El nombre con que la llamamos de entrecasa, ¿no es cierto? Nosotros, pero tienen su nombre científico, se dirá. Tiene su nombre. Pero bueno, es más dulce llamarla así, flor maravilla o periquitos o dama de noche. Bueno, acá les voy mostrando todo lo que hay. Hay en lugares, por ejemplo, miren, acá la planta ha crecido. Calculo por mi estatura, porque aquí el celular lo tengo a la altura de la nariz. Así que debe medir un metro cincuenta y cinco esta plantita. Miren. Es hermosa. Y pasando por acá, pasando por acá, les quiero mostrar esta enredadera que ha crecido solita mi alma. ¿Por qué? Porque yo no la he plantado. Miren. Miren todas las flores que tiene allá arriba. Calculo que esta pared debe tener alrededor de cuatro metros, cinco, no sé. No sé calcular muy bien, pero calculo más o menos entre cuatro y cinco metros. Fíjense. Ahí amplié un poquitito con el zoom para que puedan ver, ¿no es cierto? Acá les muestro el manojito de trompetitas que tiene acá. Miren qué belleza, qué belleza. La cantidad de pimpollitos que tiene ahí en el medio. Ahí está. Ahí lo pueden ver mejor, ¿no es cierto? Bueno, fíjense. Es hermosa también. Apenitas la vi que estaba creciendo, averigué el nombre. O sea, saqué la fotito, me fui a esas aplicaciones que hay. Y salió el nombre como Campsis radicans grandiflora. También le dicen enredadera trompeta o trompeta. Aquí echo una vaina. Estoy ansiosa por ver cómo son sus semillas. Estoy viendo ahora que tiene hormiguitas. Miren. Voy a tener que hacer algo al respecto. Bueno. Esta es otra que está aquí metidita entre medio. ¿Qué es esto? A ver. Miren lo que encontré acá. Parece como un bichito deshidratado. No alcanzo a darme cuenta. Con el reflejo del sol no veo muy bien. Ah, son florcitas. Ay, estoy viendo cualquier cosa, queridos amigos. Estoy viendo cualquier cosa. Bueno, vamos a seguir. Miren. Acá les muestro. Ha crecido entre medio de los zapallos. Miren. Qué composición linda que hacen. ¿No es cierto? Miren. Fíjense acá. Ya las van a ver florecidas entre los zapallos y van a ver qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, esto es todo por ahora, por la mañana. Ya en unas horitas, cuando empiecen a abrir sus flores, voy a seguir grabando. Así les muestro cómo actúa durante el día y parte de la noche. Los dejo por un ratito entonces, ¿sí? Y nos encontramos en unas horitas nada más. Hasta luego, que tengan una hermosa mañana. Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo. Son las 19 horas. Y les quiero mostrar que, bueno, se viene una tormentita, parece ser. Así que voy a filmar las flores antes de que terminen de florecer todas. Porque tengo miedo que después la lluvia no me dé. Fíjense, aquí ya han empezado. Ustedes van a ver que hay algunas abiertas. Otras no. Aquí les muestro el tipo de colores que hay. Hay unas más grandes, hay otras más pequeñitas. ¿Ven la variedad de colores? Ahora les muestro las blanquitas que abrieron algunas. Miren, acá hay una que es una belleza. Yo les voy a mostrar, miren, miren lo que es. Esta es la blanca y la misma planta, es lo que yo les contaba esta mañana. La misma planta va pintando sus flores de distintos colores. Es una maravilla. Sigo con la palabra maravilla. Bueno, fíjense. Como pueden ver, todavía no han abierto todas. Pero podemos apreciar un poquito más que hoy a la mañana, ¿no es cierto? Yo no me acuerdo si a la mañana les conté que a esta la llamamos el hecho plumo. Y está en flor. Fíjense. Por las dudas, ya no recuerdo lo que les había comentado a la mañana. Miren lo que es esto. ¿Cómo voy a arrancar estas plantas y las voy a tirar porque son silvestres? De ninguna manera. Miren, con esta belleza que nos regalan no la podemos tirar y arrancar, arrancar y tirar. No podemos. Si ustedes quieren dejarme en los comentarios después cómo las llaman en el lugar donde viven, si las conocen o no las conocen. A ver, acá hay una de otro color. Miren, miren qué bella. Y lo que les contaba hoy, entre medio de el zapallo, intercaladas entre las plantas del zapallo. Miren, miren qué bella. ¿No es bonito? Miren, miren, es preciosa. No las podemos arrancar y tirar. Yo les voy a ser sinceras. Así las recorto un poquitito como para que no se vengan sobre el pasillo de entrada, para que uno mismo no las pise al pasar, pero es una belleza y el perfume que van despidiendo es, vuelvo a repetir, maravilloso. Bueno, los dejo con esta imagen, espero que les haya gustado el video y les cuento que ya estoy preparando otro para mostrarles otras de las plantas que tengo en mi jardín, que no es mi jardín en realidad, ya se los voy a contar. Un beso muy grande y nos encontramos prontito con otros videos aquí de Entre Casas. Mucha suerte, cuídense mucho. Gracias. Gracias.